1, 2, 3, 4 Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Recuerdos de esta infancia Que a veces parte del alma Igual que nunca lo olvido La llevo siempre conmigo Pesados de estar corriendo El tiempo le cacería Al cielo en alto mi vuelo Como el ave que mira Uh, 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 uh Vengo desde muy lejos Buscando el azul del cielo Siguiendo predicamentos Vengo desde muy lejos Y como uno se aferra A un pedazo de tierra Tarde o temprano llega Arde el aire sin tregua Cansados de estar corriendo Cansados de estar corriendo En tiempo de cacería Al sol en alto mi vuelo Como el ave que mira Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!